Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud disfruta tu programa que comienza en estos momentos la fe del creyente muy muy buenas tardes mis amados hermanos aquí estamos nuevamente mis amados hermanos con esta transmisión que cada miércoles tenemos como cita prevista por el eterno para cada uno de nosotros que hoy indudablemente que el eterno trae como es su manera algo que nos va a nutrir algo que nos va a edificar algo que nos va a ayudar a caminar en nuestro ser como creyentes con mayor certidumbre con mayor confianza con mayor fe a darnos esa seguridad que como hijos del eterno tenemos para pues para poder transitar en este mundo que nos presenta tantos retos tantas cuestiones que enfrentar un mundo en el que la oscuridad es algo propio de él un mundo que está administrado con permiso del eterno por el príncipe de la potestad del aire si el acusador el satán el tentador y bueno pues nuestra lucha de cada día la buena batalla de la fe como lo dice el rabo shaulo es precisamente contra todas las estructuras jerárquicas que señala el rabo shaulo en efesios 6 de la cual se sirve el satán para tratar de impedir que nosotros tengamos cumplida buena vida aquí la bendición la promesa del eterno convertida en bendición en nuestras vidas y por supuesto incumplida la promesa de vida eterna en el mundo venidero y bueno pues ya te he comentado no nada más se interesa por nosotros vaya no en realidad se interesa por nuestras generaciones por nuestro linaje entonces de ahí que la buena batalla de la fe requiere que mira déjamelo plantear nuestros términos porque el señor me lo me lo ha puesto de esta manera de hecho hace un rato que me lo me lo ponía de esta manera en general el cristiano en general es consumidor de las revelaciones de otros ese seguidor del ungido o de los ungidos oidor de los profetas que de acuerdo a la escritura no se justifican en estos tiempos el don profético el don de profecía está por supuesto previsto pero no los profetas en fin entonces se convierte solamente en un consumidor cuando en realidad la demanda es que sea un discípulo de Mashiach y al ser discípulo de Mashiach quiere decir que es un estudioso de la palabra del eterno porque además es el sentido que tiene nuestra vida en nuestra estancia en este mundo material vinimos a él para conocer a nuestro Elohim a Yahweh, a nuestro Padre Eterno y para servirle también ese es el sentido que tiene nuestra existencia y además es un preparativo para el mundo venidero de hecho la vivencia de la Torah tal y como Mashiach la vivió es precisamente el entrenamiento para la vida en el mundo venidero entonces esa es la razón de ser por la cual el Eterno está tan ocupado en enviar a través de Java ministerios perlas de sabiduría luz a la oscuridad de la vida de cada uno de nosotros y este mundo que te decía le es peculiar la oscuridad a este mundo cuya cultura te insta a vivir en la concupiscencia en los deseos de la carne en la carne un mundo cuyos principados te llevan precisamente a que tú te alejes de el Eterno y a que vivas conforme los estatutos de estos principados principalmente el espíritu de Grecia el principado de Grecia que es el que prima en este mundo ¿cuál es ese principado? uno es el que te anima únicamente a que tú veas lo que es sensible lo que es visible, lo que puede percibirse sobre todo por los sentidos que te insta únicamente a buscar la felicidad, el bienestar a costa de lo que sea en fin y entonces pues eso te lleva a que te desentiendas a que te alejes de la comunión con el Eterno entonces eso es lo que hay de peculiar en este mundo caótico, turbulento que reclama sobre todo en estos tiempos fe plena momentos turbulentos en el terreno de la seguridad en el terreno de la economía en el terreno social en fin como los medios de los cuales hoy se disponen de información de entretenimiento de comunicación por ejemplo dificultan la crianza de los hijos dificultan en un grado sumo la crianza de los hijos ¿por qué? porque los modelos que se les proponen son tan, tan, tan fuertes que chocan chocan con la palabra del Eterno chocan contra la voluntad de nuestro Elohim y es todo un reto para quienes somos padres somos abuelos quienes hemos transitado de la paternidad al patriarcado representa retos muy importantes y eso reclama emuna fe plena y aún fe ya te he dicho fe cuando digo fe aunque lo uso a veces indistintamente pero generalmente cuando es fe me refiero a la palabra griega ¿sí? cuando uso en un A refiero fe plena fe completa fe íntegra ¿sí? cada una tiene distintas maneras de ver la realidad aunque la fe a la manera griega está contenida como una parte importante de la fe plena o emuna así al menos es mi perspectiva y bueno también la manera en que el Eterno ha puesto para que veamos nuestra estancia en este mundo fue a través de una metáfora que ya te he comentado y que nuevamente hace un rato me hacía ver el señor que nuevamente la comentara navegamos en esta turbulencia de la cual te hablo en una nave en una embarcación en un barco cuyo barco es la emuna la fe plena ese barco es movido en sus velas por un viento suave pero fuerte muchas veces muy fuerte que es tu tefilá la oración y que se le fija un rumbo con un timón que se llama Teshuvá esos son los tres componentes fundamentales para nuestra estancia hay bueno esta vitajón la confianza pero en esencia son los tres componentes fundamentales para un creyente y estamos viendo precisamente el tema de la fe para que nos sirve la fe es el tema específico que estamos viendo y se ha ido desbaratando en algunos temas de menor tamaño hoy estaríamos viendo tentativamente el último si es que el eterno no dispone de otra cosa entonces mis hermanos les invito a que se preparen les invito a que se vean su vida refrescante o caliente dependiendo del gusto de cada uno de ustedes que se hagan acompañar de su lápiz pluma papel o bien la aplicación que tienen en su tableta en su teléfono la aplicación para hacer notas en fin se dispongan en toda paz en toda tranquilidad evitando cualquier distracción para que reciban lo que el eterno hoy envía hoy envía hoy trae para ustedes y que también por lo pronto reciban solamente dispongan su corazón con un corazón receptivo reciban y después escudriñen después cuestionen a menos que tengas alguna inquietud durante el transcurso del tiempo de esta transmisión pues entonces anótalo en el muro de Java Ministerios en lo que está ahorita tú estás viendo esta transmisión o bien mandarlos a nuestros correos ya sea el correo de Java Ministerios javaministerios arroba gmail punto com o el del programa javaministerios la fe del creyente con puntos intermedios entre cada palabra si arroba gmail punto com si ahí puedes mandarnos tus preguntas ahora si es tal el cosquillo a tú que curiosías por primera vez bueno pues atrévete atrévete a probar Java Ministerios fíjate como te lo estoy diciendo pruébate pruébate en Java Ministerios si para que veas como el eterno te habla muy claramente y de forma contundente si 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 quieres congregarte en Java Ministerios de haber probado y realmente encuentras alimento aquí bueno simplemente manda tu tu intención si a escribirlo en el muro mandalo al correo electrónico nada más habría una condición muy muy importante que no tengas donde congregarte si no brinques o estés en una congregación en Java Ministerios o bien si estás ya en una congregación y sientes tal el impacto de la palabra de la instrucción que recibes a través de Java Ministerios pues entonces toma la decisión y habla con tu pastor no te salgas así a la brava habla con tu pastor si y agradecele tu estancia en esa congregación y bueno pues te abrimos los brazos aquí en Java Ministerios no se trata de robar ovejas no se trata de robar ovejas aquí no 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 andamos con esas cuestiones a nosotros no nos interesa la membresía más que aquella que el eterno decide y acepta por supuesto la la persona el candidato si formar parte de Java Ministerios así es como trabaja en el ministerio entonces sería muy bienvenido y bueno mientras ello ocurre les invito a que compartan lo que ustedes están recibiendo aquí llévenlo a otras personas que escuchen que que reciban la luz que llega que reciban la instrucción que viene de trasfondo en cada una de las transmisiones que Java Ministerios tiene a disposición de aquel que quiera de aquel que quiera en Shabbat el mensaje central desde las 11 de la mañana tú podrás ver en Facebook todo el protocolo hasta el cierre del servicio sí el lunes retornando a la verdad ahí tiene ese programa también sí el martes la enseñanza de Torah abierta al público hay una restringida solamente para maestros sí pero ahí tienes de cualquier manera la que está abierta al público el miércoles nuestra cada 15 días reunión de oración el ejercicio de lo que la instrucción que se recibe en Shabbat que se recibe en cada uno de los programas previos al miércoles sí ahí se ejercita sí y se ejercita te lo adelanto en guerra espiritual se trata de que tú te conviertas en ese guerrero que pelea la buena batalla de la fe y se hace garante de las promesas del eterno cumplidas en su vida en forma de bendición y bueno los jueves también cada 15 días podrás tú ver mujeres en elevación también un programa que está enfocado hacia la mujer y bueno en el canal de youtube encontrarás todos los videos que se han producido hasta este momento una oferta que tiene más de 400 videos tienes suficiente como para pasarte muchas horas y en desvelo vaya viéndolas y te aseguro no terminarías muy pronto entonces te invito te invito a que a breves en java ministerios y bueno un saludo un saludo a mis hermanos que se están conectando a ninfa mi hermanita ninfa un gusto un gusto saludarte mi amor berta mi esposa gracias por acompañarme cecilia mañón un gusto hermanita un gusto marta reina perez hermanita que gusto verla por aquí diana diana malen también que gusto mi hermanita rosilugo cristi perales pati pati garcía un gusto maria zamacona que gusto que estén por aquí y bueno todos aquellos que no estén aún publicando sus comentarios sean bienvenidos que están viendo el programa pero que no se atreven a comentar bienvenidos bienvenidos no veo a otros más conectados un saludo también a mis hermanitos de Zumpango a mis hermanitos de Texcoco de Capulúa de Guadalajara del DF en fin y de todas las latitudes fuera de México de Colombia de Venezuela Perú Ecuador Costa Rica Estados Unidos en fin todos mis hermanos que estén fuera un un habaitas ellos si que aún a la distancia han decidido ser miembros de Java Ministerios porque ya te decía Java Ministerios rompió por completo con la congregación de cuatro paredes si es una congregación abierta al orbe las paredes son el orbe mismo vaya si entonces bienvenidos comenzamos Amén Muy bien mis hermanos, estamos entonces con un tema que de suma importancia es para qué nos sirve la fe una buena pregunta, para qué nos sirve la fe hemos ya visto varios de los subtemas de este y estamos con el último en este día y bueno, es importante que te quede claro esto es importante que entiendas para qué te sirve la fe y ya veíamos, haciendo una breve y rápida recapitulación ya veíamos que el Rav Shaulo nos da un uso muy claro una utilidad muy clara que tiene la fe cuando él nos habla de la armadura de Elohim a la manera que él la refiere tiene distintos componentes a esta armadura la armadura de Dios, de Elohim que ya te decía en realidad es una metáfora para hablar de algo mucho más espiritual y él como judío realmente no hablaba de una armadura romana sino hablaba de otro tipo de armadura que tiene que ver más bien con lo espiritual si se logra entender creo que las doctrinas tendrían que cambiar en muchos sentidos, muchas cuestiones y bueno, de todos los componentes que señala Rav Shaulo de la armadura de Elohim hay un componente que él enfatiza mucho es solo uno el que enfatiza y es el escudo de la fe lo enfatiza, lo pone por sobre todos los componentes de la armadura entonces ahí podemos ver cuán importante es este componente fundamental en nuestra batalla de cada día en esa contienda que tienes tú que tengo yo que tiene cualquiera que ha decidido transicionar es decir, salir del estado de precariedad espiritual emocional física material financiera etcétera a a otro estado en el cual sea un estado de bienestar un estado en el cual haya suficiencia al menos fíjate de todo paz conyugal paz familiar un buen trabajo recursos financieros suficientes para servir al eterno es la esencia de lo que se nos da por parte del eterno y además de ahí tomar para que te vayas de vacaciones comprarte un poche así el servicio es para el eterno y de ahí pues tomas para irte de vacaciones en fin entonces la transición apunta hacia hacia que se cumpla en tu vida lo que Bashiach dice que tendrás cien veces más de lo que dejas por seguirle a él y al evangelio y además la promesa divina eterna en el mundo vendidero entonces esa es la contienda vayase que tenemos cada día e implica entonces mantener y acrecentar nuestra santidad y el Rav Shaul lo dice de esta manera sobre todo sobre todo sobre todo tomen el escudo de la fe para que para que por sobre todo para que cuál es el sentido él mismo lo dice con que podáis o para que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno del acusador del satán todos dice con que podáis apagar todos los dardos o sea que está diciendo un dardo un dardo trae una una terminación punzante vaya pero de aquí lo que habla es el fuego que lo cobija ya te lo decía anteriormente y mira déjame te lo recupero o sea a qué se refiere el fuego el fuego quema y el fuego tiene que ver entre otras cosas metafóricamente con la ira con emociones negativas en un creyente en un hijo de Elohim en un discípulo de Mashiach en un verdadero discípulo de Mashiach entonces la emuná nos sirve para apagar ese fuego esas emociones que nos ponen en rebeldía con el eterno a caray rebeldía ¿por qué por rebeldía? si el ojo es muy natural si pero nuestro ahí no nos no nos no nos en su escritura no está dada para nosotros la ira ni la contienda ni la tristeza sino la alegría ese es el estado emocional afectivo psicológico etcétera que nos pide nuestro Elohim y ello tiene que ver con la emuná porque si tú entendieras que lo que está ocurriendo en tu vida que te enoja o que te entristece es voluntad de Elohim entonces Bahu Hashem bendito el eterno que venga porque es su voluntad que es buena agradable y perfecta dice la escritura y lo repetimos inconscientemente ¿sí? entonces esto es importante que lo entiendas ¿sí? ahora vimos como en esta en la fe tiene otros servicios ¿sí? pero este que enfatiza el 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 Rav Shaul es de suma importancia por eso es 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 necesario que que lo tengas muy en cuenta vimos que mediante la fe podemos tener sanidad de nosotros sanidad de nuestra familia y es sanidad física pero también es sanidad de otra naturaleza no nada más es eso ¿sí? y es también tener shalom paz en fin ¿sí? y Yeshua nuestro amado Yeshua también le fue delegada ser fuente de sanidad también ¿sí? también se le delegó el poder sanar y si no ve a Lucas 4 18 y lo vas a encontrar y ve sus milagros también milagros de sanidad ¿sí? entonces Yeshua es la fuente también fuente de sanidad fuente de sanación ¿sí? nuestro loín en su naturaleza tiene la virtud de ser sanador por eso uno de sus nombres es Rafa él Rafa él el Dios que cura ¿sí? el Dios que sana entonces esa es una de sus naturalezas pero Yeshua trajo consigo también la virtud de poder sanar de poder liberar de poder libertar ¿sí? entonces esto es importante que lo entiendas y esto lo vimos en el primer subtema que tuvimos aquí en este programa pudimos ver ahí que una serie de aspectos que nos hacen ver que Yeshua es fuente de sanidad y luego un segundo subtema que cerramos precisamente la semana pasada la fuente de libertad es Yeshua la fuente de liberación es Yeshua ¿sí? y nuevamente te remito a Lucas 4 18 ahí está hoy se llama 61 1 y 2 ahí está precisamente digamos la naturaleza de Yeshua en términos prácticos en términos sensibles lo que vino a hacer trajo la tarea de reconciliar lo que al mundo con el eterno vaya así entonces hasta aquí es lo que hemos visto para que nos sirve la fe pero también la fe la fe salva ¿sí? que es otra de las digamos servicios utilidad lo utilitario de la fe también es que nos salva ¿sí? y bueno en la escritura en Hebreos 11 6 ahí nos el Rav Shaolo nos habla de ello y nos lo dice de la siguiente manera pero sin fe sin fe es imposible agradar a Elohim a nuestro creador al dueño de todo aquel que da la vida pero también la demanda ¿sí? aquel que provee pero aquel también que envía aflicción en el área de provisión cuando uno comete un error una una burrada una metida de pata vaya ¿sí? manda aflicción ¿sí? recuerda que su voluntad y esto es emuná su voluntad se expresa en cuanto a quiere bendecirte pero también inevitablemente ante nuestra testarudez cuando permite la aflicción ¿sí? entonces sin fe es imposible agradar a Elohim porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay crea que existe crea que es real aun cuando no lo vea y además también es necesario reconocer que es galardonador de los que le buscan ¿sí? mira indudablemente que todo aquel que dice cree en Yeshua cree en un Dios es por ello que tú estás aquí es por ello que tú has acudido a la cita esta cita que concertó el Eterno en esta tarde y también por ello acudes a congregarte ¿sí? de hecho Yeshua nos habla nos habla de ese Dios y él nos lleva a ese Dios ¿sí? a un Dios en segunda de Corintios ¿sí? nos dice el Rapsháulo para entender cuál es ese Dios al que nos lleva nuestro amado Maestro dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de el Señor Yeshua Hamashiach bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua Hamashiach Padre de misericordias y Dios de toda consolación ese es el Dios ese es el Dios en el cual creemos nosotros y es gracias a su Hijo a Yeshua que acudes a su presencia en la intimidad de la oración ¿y qué es lo que te mueve a ello? tu fe tu emuna y conforme transites a la fe plena a la emuna a lo que te hablo lo harás con mayor seguridad con mayor convicción con mayor certidumbre con mayor certeza y ello te acarrea una consecuencia preciosa el galardón ¿sí? el galardón la justa respuesta a tus peticiones en esa transición ¿sí? es que tú vas entonces yendo yendo a gradualmente a digamos a un a mayores bendiciones a más bendiciones ¿sí? tiene que ver con la emuna porque la emuna te lleva a la obediencia ¿sí? en fin entonces eso es lo que lo que permite el 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 de hecho Yeshua es el canal que permite que nosotros lleguemos a esto y es necesario reiterártelo para tener el galardón requiere de fe requiere de fe plena de emuna porque de esa manera te reitero hay ese galardón hay ese premio ese milagro esa concesión y es así también ¿qué sabemos? que hemos agradado el eterno al eterno y Yeshua nos habla también sobre eso ¿cuál es ese Dios? en Juan 17 3 nos dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero ahí lo tienes y agrega y a Yeshua Hamashiach a quien has enviado fíjate como zanja la diferencia Dios verdadero y su enviado y esa es la vida eterna dice Yeshua conocer conocer al eterno a su padre al Dios de misericordia al Dios de toda consolación al único único Dios verdadero y a Yeshua su hijo amado en quien se complace quien es su enviado entonces hacia donde se enfoca el esfuerzo magisterial de nuestro salvador es decir su ser como maestro ahí está lo tienes en ese pasaje ese pasaje nos da la respuesta conocer a su padre como el único Elohim verdadero la gloria como lo dijo lo ha dicho en nuestros pasajes no es para él la gloria es para su padre y el padre lo glorifica a él esto es importante que también lo entiendas ahora la salvación es posible en nosotros por creer en que Yeshua es el hijo del eterno si ahí está la salvación para nosotros si mira Juan 3.16 lo dice de manera muy muy clara dice porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió Elohim a su hijo Yeshua al mundo para condenarlo sino para que el mundo sea salvo por él te das cuenta y nuestro amado maestro cumplió murió colgado de un madero humillado masacrado lacerado de su cuerpo derramando su sangre ahí y con ello consumado el plan de salvación para el hombre para ti para mí para cualquiera que cree en el nombre de Yeshua que cree en Elohim que lo conoce como el único Dios verdadero y con ello lo que hizo Yeshua fue consumar el plan de salvación para el hombre que fue concebido por el eterno así a diferencia del primer Adam que trajo consigo maldición al mundo el segundo Adam Yeshua trajo salvación y oferta de vida eterna para quien para ti para mí y para cualquiera que crea en el nombre de Yeshua que crea en él que tenga su fe en él pero aún más que tenga la fe de él vea los otros programas que ya hablamos de este tema que te estoy diciendo si entonces aquel que cree en el nombre de Yeshua si se hace candidato de la salvación pero también es el que enfrenta el reto de hacer la voluntad de su padre si es es él también el que se hace meritorio para salvación y para vida eterna si en ello radica la importancia de la fe y mira en Oseas 13 versículo 4 dice dice nuestro Elohim mas yo soy Jehová tu Elohim desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Elohim fuera de mí ni otro salvador sino a mí y aquí hay un sentido literal si que aplica a ese tiempo si le habla al pueblo de Israel porque desde cuando se establece ese ese pacto ese acuerdo entre Elohim y el pueblo dice yo seré tu Dios si y el pueblo dice haremos y oiremos o sea estaban de acuerdo si pero también aplica para ti para mí hay una metáfora de fondo también Egipto es el sinónimo o la alusión al mundo si tú que ya has salido del mundo metafóricamente saliste de Egipto y saliste porque creíste en Yeshua y saliste para ser llevado al al trono de gloria para elevarte hacia el trono de gloria y bueno el compromiso que se establece es que no tendrás otro Elohim ni otro intercesor el único Elohim porque además así lo dice Yeshua si es su padre y el único intercesor es Yeshua Hamashiach si y mira aquí podemos ver también una cuestión que atañe al pueblo judío el pueblo judío no cree en Yeshua como salvador nosotros el pueblo injertado en el olivo original recibimos salvación por Yeshua él es nuestra fuente de salvación el pueblo elegido la sigue recibiendo del eterno sigue vigente lo que dice Oseas en este pasaje si ya vendrá el tiempo en que se darán cuenta que Yeshua es fuente de salvación también como puedes ver entonces este pasaje confirma lo que Yeshua dice en absoluta humildad solo hay un Elohim y es su padre que está en los cielos si en Jonás 2.9 también dice algo mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios pagaré lo que prometí la salvación es de Jehová de Yahweh de nuestro padre es sumamente necesario creer en lo que nos dice Jonás aun cuando el poder para salvar y ya lo escuchaste de Juan 3.16 en Juan 3.16 el poder para salvar fue transmitido a Yeshua mas el poder absoluto y pleno de salvación sigue siendo potestad de nuestro Elohim Dios nuestro padre y del señor Yeshua Hamashiach el Dios y padre de nuestro Yeshua Hamashiach si entonces es importante que entiendas esto que te estoy diciendo además fíjate que hay un señalamiento muy claro en este sentido de esto de quien es la potestad plena y absoluta de la salvación y en quien fue delegada en nuestro Yeshua Hamashiach por supuesto y te remito al pasaje de Apocalipsis 7.10 y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Elohim que está centrado en el trono y al Cordero si ahí lo tienes ahí lo tienes y tienes que leerlo en un contexto amplio ya lo decía Yeshua en Juan 17.3 tienes que entenderlo no te cierres a un versículo tienes que entender las múltiples tamaños del contexto para poder entender la escritura un error que tiene el cristianismo en general es que de un versículo hacen una verdad y por eso es que ahí tienes la doctrina de la gracia por eso es que ahí tienes la doctrina de la prosperidad y por eso ahí tienes la doctrina heredada de la trinidad te invito a que vayas al muro de java ministerios para que es último que te estoy diciendo vayas y a breves mira si quieres ve con la actitud de tratar de refutar escucha los argumentos escucha las razones y luego si quieres refuta pero no sea soberbio date date ese tiempo para esa atención para escuchar y luego ya refutas entonces es sumamente te digo sumamente necesario entender esto que te estoy diciendo y yeshua es la fuente de salvación y en mateo 9 20 ahí habla de ello hay varios pasajes te voy a leer algunos de ellos para que tome sentido lo que te estoy diciendo y vayas y corrobores y te permitas que ir a otro punto dentro de la escritura ayudado por el espíritu de Elohim el espíritu que te lleva a toda verdad mateo 9 20 al 22 y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás por detrás eso tiene un significado importante y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí si tocara solamente su manto se le salva pero Yeshua volviéndose y mirándola dijo ten ánimo ten ánimo hija tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora aquí tendrías que entender en contexto también esto y en un contexto cultural histórico si la mujer tenía que tocar por detrás a Yeshua porque de frente el judío no habla con la mujer esto por eso te digo que tenía y eso es algo que también tiene como falla el cristianismo no leen en contexto histórico no entienden el sentido cultural de Yeshua se quedan en el Jesús griego pero no en nuestro Mashiach que se llama Yeshua Mashiach el hijo de Elohim si ahora que le decía Yeshua aquí ten ánimo oye imagínate doce años doce años sangrando la mujer te imaginas todo lo que sufrió todo lo que gastó en fin para poder ser sana y no lo pudo sino hasta que en fe fue tan siquiera a tocarle el borde del manto a nuestro amado Yeshua y le dice ten ánimo ten valor cobra confianza aliéntate no desfallezcas tu fe te ha salvado y la mujer dice fue salva es decir fue sanada físicamente y además potenciada meritoria para vida eterna eso es lo que está diciendo Yeshua ahí si esto es necesario entenderlo de otra manera para que así no ocurre lo que dice Yeshua que le habla muy seriamente a los siervos de Elohim no importa que sean impíos vaya que tengan sus falencias son instrumentos de él de que ni entran ustedes al reino de los cielos ni dejan entrar a los que vienen detrás de ustedes o con ustedes eso es lo que ocurre en muchas de las congregaciones los que se dicen ministros que enseñan la escritura simplemente no entran ellos ni tampoco los que se congregan y eso es muy delicado si ahora en Marcos 10 51 también dijo algo en ese sentido respondiendo Yeshua Yeshua le dijo que quieres que te haga y el ciego le dijo maestro que recobre la vista y Yeshua le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Yeshua en el camino alguien que también tuvo suficiente fe en Yeshua fue por su milagro de sanidad pero hizo algo maravilloso siguió en su camino a Yeshua eso es lo que nos toca a nosotros porque si no ocurre lo que te voy a leer en el siguiente pasaje Lucas 17 12 en adelante y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Yeshua maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio le dijo ir vayan mostrados a los sacerdotes muéstrense a los sacerdotes y aconteció que mientras iban mientras iban fueron limpiados o sea el milagro no ocurrió en el momento en que estaban ahí siendo vistos por nuestro maestro sino cuando decidieron acataron la instrucción del maestro de ir a mostrarse a los sacerdotes ahí fueron limpiados mientras iban pero miren lo que ocurre entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Elohim a gran voz y se postró ruestro en tierra a sus pies a los pies de Yeshua dándole gracias y este era samaritano eso también tiene importancia están hablando de alguien con limpiada respondiendo Yeshua les dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve donde están no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado ya lo había sanado cuando iban hacia los sacerdotes ya estaba su sanidad dada si el milagro ya estaba hecho pero aquí está nuevamente como potencia la salvación para vida eterna si el tener la fe en Yeshua y aquí mismo podemos ver también a los milagreros los nueve que se fueron y no regresaron a glorificar a Dios a Elohim si entonces esto es importante que también lo entiendas si un impío por eso Yeshua se maravilló y por eso Yeshua dio cabida al pueblo gentil para la salvación y hay que cuidarnos de lo que nos dice en Mateo 7 21 al 23 esto también es importante porque habla de que la salvación está en riesgo por lo siguiente no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos ojo con esto sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca los conocí apártense de mí hacedores de maldad te lo digo de otra manera apártense de mí ustedes que caminan fuera de la Torah de Elohim eso es lo que está de fondo realmente maldad si lo quieres leer está de fondo o sea que es maldad todo lo que es opuesto a la voluntad de Elohim eso es lo malo esa es la maldad ellos caminaban como hacedores de esa maldad caminaban fuera fuera de la instrucción del eterno fuera de la voluntad de nuestro padre eterno aun cuando les fue dado los dones de los cuales hablan ellos profetizar el don de profecía el don de echar fuera demonios y el don de hacer muchos milagros como ocurre en no pocas congregaciones entonces todo esto es importante que tú lo entiendas porque para eso sirve tu fe pero necesitas entender en qué terreno te estás moviendo para que te muevas con seguridad si y además déjame te digo también algo importante eso es de suma importancia que lo entiendas nunca la fe nuestra la fe de Adán del humano estará por encima de la voluntad de Elohim esa voluntad para nuestras vidas si hay que insistir en la oración así hay dudas en la petición o no llega tu milagro es mejor preguntarle al Padre Eterno acerca de su voluntad respecto de ella es de suma importancia es de suma importancia que entiendas esto y además de que ores de forma correcta y no se trata de cuestión de que verbalices no sino de que te enfoques realmente al punto en el cual está el origen de tu aflicción de tu problema de lo que te aqueja si porque se pide a veces más por el malestar que por lo que lo causa si si tú pides dame riqueza porque no me alcanza dame etcétera pero resulta que como consecuencia de tu lachón haga de tu mala lengua de tu murmuración es que te acarreaste que Elohim afligiera tus finanzas entonces no pidas por enriquecimiento pide para que te ayude a no murmurar más te das cuenta si te das cuenta porque hay que enfocar nuestra oración y aún así si es voluntad de Elohim que sea así entonces hay que aceptarlo y el Rav Shaul lo dice que Elohim puso un aguijón en su carne lo reconoce como voluntad del eterno fíjate hasta donde entonces nuestra fe no está por encima de la voluntad de nuestro padre eterno si y generalmente cuando llega la aflicción recuerda lo que te lo he dicho es porque hay una señal de corrección detrás de ello en algún punto se metió la pata si en algún punto se cometió un error en algún punto se hizo una burrada como decimos en México si y hay que corregir para que entonces sea restituido a un estado de Shalom nuestra situación de vida si bien pues con esto cerramos el tema con esto termina el tema de para qué nos sirve nuestra fe nuestra y les reitero mis saludos a mis hermanos todos que están conectados nuevamente a los que se conectaron nuevamente Marilyn Solano que gusto no importa que haya llegado tarde hermanita llegaste cuando el señor quería que llegaras si mi hermanita Irma Hinojosa María Zamacona mi hermano Héctor que gusto que estés aquí también nuevamente gran programa el de la mañana Rosa María Vega hermanita un gusto un gusto que bueno y bueno pues a todos aquellos que no comentaron pero se conectaron que bueno que estuvieron aquí porque creo que luz ha llegado a tu vida si acepta acepta lo que Elohim te envía a través de esto revisa tu fe revisa como andas en tu fe revisa como enfocas tu oración si porque la oración es emunar si la oración es fe plena vas a la oración por fe y en la oración burbujea se revive se reanima nuestra fe si ahí es el lugar en el encuentro con nuestro Elohim si ahí y cuando llega uno a un punto tan sensible en que puedes escuchar sus formas de expresión es algo sumamente hermoso si una mañana de oración hace algunos años me hizo una pregunta el eterno a este oído me servirías de tiempo completo y por ello estoy aquí bendito bendito él mis amados hermanos el tiempo ha terminado les hablo lucino javier garcía pesina siervo de yeshua sirviendo en java ministerios congregación judío masiana y conas arena ubicada en ciudad victoria de tamaulipas méxico transmitiendo para todo todo el mundo nos vemos el próximo miércoles con un nuevo tema un gusto haber estado con ustedes shalom hermoso